Dij exposed vengo de la mano y te pongo a sudar vengo de la mano que jugó a sudar numba buena buena mami pa' bailar esto es numba better y dj vengo de la mano y te pongo a sudar numba buena buena mami pa' bailar esto es numba better otomay por todos mensen y はい Gracias por ver el video.